Así Efectivamente, tenemos ya programado el traslado y el funcionamiento de la oficina de registro civil en la capital del distrito ya que hasta estos momentos no se ha podido realizar esta implementación y a partir de la primera semana de marzo ya estamos operando en la capital del distrito así mismo vamos a hacer la entrega de bienes patrimoniales para los 17 registros civiles de las comunidades para el funcionamiento correspondiente Sí, ya tenemos programado para a partir del 11 de marzo al 25 tenemos programado ya la primera campaña gratuita para los trámites del DNI juntamente en coordinación con RENIEC se está solicitando para hacer el cambio de ubigeo de domicilio que en muchas oportunidades ha habido mucha confusión entonces lo que hay que entender es que nuestros ciudadanos deben de hacer el cambio de domicilio de ubigeo todavía no tenemos una resolución de la jefatura regional pero ya estamos en conversaciones inclusive con la jefatura nacional para que puedan autorizar ese trámite y tener en realidad el número de pobladores real porque actualmente tenemos una brecha enorme entre los identificados según RENIEC y el padrón nominal de salud así como otras entidades que manejan estas estadísticas que no están de acuerdo a la realidad de nuestro distrito nuestro compromiso como registro civil y el compromiso de nuestro alcalde Daniel Ríos es eso, de que todos nuestros pobladores cuenten con beneficiarse con estos programas sociales y seguimos bailando por viendo Gracias por ver el video.